Qué bonito es, eh? Vida, 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 vida A piso la amada A piso la amada Uy, vida, vida Qué bonito, eh? Segundo disco, eh? Vida, vila Vida, vila, vila Vete, vete Vete, vila Vida, vila, 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 vila Gracias, Ambro. ¿Lo ves ahí? No, no, no. No, 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 no. Para tirarlo. Sí, yo, gracias. Nos vemos.